Saludos, le habla la directora de la Escuela Laboral, Alicia Domínguez Alba, de Cayetano Hermosén. La directora, Emilia Mildalina Santos Morel. Pues bien, aquí le presentamos a la escuela todos los trabajos que se elaboran aquí durante este año escolar 2010-2011. Aquí elaboramos en seis áreas. Tenemos aquí corte y confesión, tenemos belleza, acolchado, tapicería, manualidades, repostería y cocina. También tenemos pintura muy completa en todas las áreas. Le agradecemos al señor porque este año tenemos muchas estudiantes, ya que hemos innovado con algunas áreas como bisutería y artesanía, entre otras áreas que vamos a impartir. Esta escuela está laborando aquí en Cayetano Hermosén desde el 1993 hasta ahora. Por lo que hemos trabajado, gracias a Dios, desarrollando en beneficio de desarrollo de esta comunidad. Aquí enseñamos a personas de todas las edades, jóvenes, adultas y ya un poco más adultas también. Le damos las gracias porque ustedes han venido a recoger este reportaje aquí en esta escuela y resaltamos que las autoridades, esperamos en el señor que las autoridades nos ubiquen en otro lugar, porque donde estamos laborando la verdad es que sufrimos muchas precariedades, tanto con el local como en otras situaciones económicas también. Por lo que le damos las gracias a la comunidad por todos los aportes que hacen con nosotros. Y nada, aquí trabajando para el progreso y desarrollo de nuestro municipio de Cayetano Hermosén. Soy la profesora de manualidades. Este año estoy muy contenta porque tengo muchísimas alumnas porque estamos impartiendo el curso de bisuterías y de manualidades de reciclado. Y tenemos varios años laborando en esta escuela, educando mujeres para la vida, para que produzcan recursos, para que se puedan desarrollar como un ente productivo en esta sociedad. Y queremos que las autoridades tomen en cuenta esta escuela, porque estamos trabajando muy precariamente en este local. Queremos un local más cómodo y más acogedor para poder impartir nuestra docencia. Hola, soy Ana Silber Hernández de aquí de la comunidad de Cayetano Hermosén. Estoy estudiando, ya me habían visto en otro reportaje que me hizo Adalberto Grullón en mi casa de pintura, donde también aquí cogí clase de pintura. Y ahora estoy tomando otro curso de manualidades, donde cada vez más me estoy esmerando para salir adelante con algo nuevo. En Cayetano Hermosén, esta escuela laboral, es muy importante. Además estamos proporcionando que nos ayuden para cambiar el local, ya que nos sale pequeño, ya que tenemos muchas áreas diferentes y necesitamos, estamos haciendo las gestiones, de ver si nos trasladamos a otro local. Gracias por ver el video.